¿Quieres conseguir cualquier cosa que te propongas? ¿Que todo el mundo haga lo que tú deseas? Pues es muy fácil, pon en tu vida una chica con la voz bonita. Observen esta desagradable situación. Lo siento mucho, Urrutia, pero tendremos que rescindir su contrato. Es usted un gran trabajador, pero la crisis nos atenaza y ya sabe. ¿Me está despidiendo? ¡Esto no va a quedar así, cabronazo! Y así transcurre la misma situación con una chica con voz bonita. Urrutia, es usted un inútil. Se va a la puta calle. Y ya se está marchando, que me están entrando unas ganas de meterle una hostia. No pasa nada, estas cosas son así. Y lo importante, tú te quedas bien, ¿no? Cientos de profesionales ya conocen las ventajas de las chicas con voz bonita. Yo antes me tenía que poner violento, pero ahora todo es mucho más fácil. Vamos, cabrón, suelta todo lo que llevas encima o te saco las entrañas. Toma, no faltaba más. Y ahora mismo vamos a un cajero, te doy las claves. Y sacas todo lo que quieras, maja. Una chica con voz dulce puede incluso darle el poder absoluto. La democracia es una mierda. Lo que necesitamos es un líder con mano dura, como él. Que tome todos los poderes y nos domine. ¡Claro que sí! ¡Dictadura ya! Y pensad que yo antes era de Esquerba, tú, ah. Pero recuerde lo más importante. La voz dulce solo funciona si eres... Disculpad, creo que la tele y el equipo de música son míos. Muérete, viejo. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.